Miren de desayuno para hoy vamos a hacer algo que a lo mejor muchas de ustedes ya conocen o otras que no En la licuadora le vamos a poner dos jitomates, un pedazo de cebolla en la licuadora y le voy a poner el huevo Aquí unos cuatro o cinco huevos le voy a poner Un poquito de pimienta Y esta cosa la compré en Walmart, me gusta el color, vamos a ponerle sal al gusto Ya tengo mi sartén calentando, ya nada más lo voy a moler Huelen tan ricos, como el jitomate o la cebolla Miren así tiene que quedar el huevo como hecho bolitas Unos diez Buenos días muchachos, no las había saludado Este, ya me voy Me planché mi pelo ahorita y estaba hablando con mi hermana Y según yo quería grabarles un video pero no acabé Son las cuatro ya, pasan de las cuatro Y mi sobrino me esta esperando, porque vamos a ir a comer Este, desde ayer me dijo, y ayer andaba yo como media malilla y me dijo que si, me dijo ayer vamos a comer Le digo ando mala, como todo me daba asco Y de hecho hasta ahora Me, ya ven los huevitos que hice en la mañana Comí y siento que no los debí de haber comido pero, pero es lo que me dijo mi suegra, come como lo que se te antoje para que no me de como asco Entonces lo que voy a hacer Y ya ni acabé de hacer lo que quería hacer, porque quería hacerles un video Y hasta le dije a Óscar, le digo voy a grabar un video pero no me dio tampoco Y de hecho ya está, me habló y me dijo ya vienes y yo, si Dejé ahí, me corté los ojos Muchachas, moraleja del cuento No se vayan por el camino fácil Váyanse por el camino más difícil Aunque esté más lejos Aunque les cueste más trabajo Porque se van a embarrar de lodo Ahorita me regresé Ya que había sacado la troca y todo Me regresé a ver si la puerta del garage estaba, la puerta de la, de la entrada de la casa estaba cerrada Y me regresé corriendo Y está así como el caminito para, para entrar a la casa Y no, no tenemos zacate No, no habían plantado zacate porque ya saben que en la casa no, antes nadie vivía ahí Entonces nosotros no hemos plantado zacate porque se iba a secar Y se iba a secar porque ahorita ya hace frío Entonces pues ya no Para el verano que entra Pero no, no hay hierbas ni nada, nomás está pura tierra Donde va a ir el zacatito Entonces la mesa de mí me fui corriendo por no rodear Atravesé para entrar a la casa Y que meto la patota en el puro lodo Pero se me enterró como así Con una tortota de lodo Saqué mi pata Mi zapato bien lleno de lodo Y yo dije llora Benditos a Dios que la puerta sí estaba abierta Entonces me pude meter a la casa a limpiarme mi zapato Y me metí brincando en una pata hasta la cocina Para limpiarme mi zapato y quitarle el lodo Y ya, me salí Y cerré la puerta ahora sí Les digo Todo por salir apurada Pero sí Y creo que ese consejo aplica para todo, ¿verdad? De que no sigamos el camino fácil Que nos vayamos por el camino más difícil Aunque nos cueste más trabajo Ya voy para con mi sobrino Ya le dije que ya voy desde hace como 5 minutos A ver si luego vamos a casa de mi hermano Y las dejo muchachas Ahorita las veo Ya llegamos Vamos a bajar a Dale Que branda vestida de Wendy Ya El pelo se ve Uy Yo no sé qué pedimos Oscar Yo lo pide ¿Es un sándwich? Hola Dale Dale Y luego Ahora, mira. Seguimos. ¿Crees que es lo que ha pasado? ¿Crees que es lo que está pasando? ¿Crees que es lo que es lo que está pasando? Pues ya no. ¡Hara! Se ve muy bien. ¡Crees que es lo que es lo que ha pasado! ¡Has visto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero prender el arbolito Siempre lo apago antes de irme No sé por qué, tengo miedo que Se vaya a quemar o algo Estoy loca, siempre apago todo Antes de irme, siempre ese es mi miedo Este Hoy luego fuimos con mi hermano y estuvimos Un ratito, un ratote Que no estábamos ahí plática y plática Este y Y estábamos Ahí platicando y Yo sentía que se me venía la comida cada rato Porque No creo que era mucho, no, no era mucho Lo que comí, así bien era porque Como todavía no estaba bien de mi pancita ¿Verdad? Por eso me comí toda la hamburguesita Y Este, voy a Publicarles un vlog ahorita En lo que la niña duerme Y luego a ver si puedo terminar de grabarles el video Que no pude grabarles hace rato Entonces ahorita los grabo Son las 8, 8.26 8.42 ¿Dónde se fueron? Como 40 minutos de mi vida Tan rápido Nada más que voy a apagar las luces Porque no me gustan de veras Y ahorita las veo Hola bebé Pareces un gatito ¡Pareces un gatito! Se acaba de levantar Bobíjate, bobíjate Que si estás chiquiando Les cuento Que estoy en pleno De hacerme mis pestañas Estas ya acabé Y me faltan estas Saben que es lo padre Que mañana en la mañana Ahorita me voy a desmaquillar Y ahorita les enseño a ver Cómo se ven sin nada de maquillaje Y que en la noche Que en la noche Que en la mañana Me voy a levantar Ay, me agarré los pelos Que en la mañana Me voy a levantar Ya casi lista Nada más Me pongo un poquito de base Corrector Labial Y las cejas Y ya Aquí está Dailin Con su moño Mi moño Está viendo una niña Ya llegó Daniel Aquí estaba hace ratito Dejen Termino Y ahorita Les muestro bien En cuanto terminé de grabar La pila Se murió de la cámara De la otra cámara Y miren Me gustan De verdad que yo La otra vez que fui A que me las hicieran Así las quería Y dijo Daniel Es demasiado Digo yo sé Pero así me gustan Así las quiero Para algo Que valga la pena Y de hecho Sí me gustan Siento que Hay de gustos a gustos Cada quien A lo mejor Unas les gustan Más poquitas O unas más muchas Porque he visto Unas que son Como más stupiditas Y también se ven Muy bonitas O naturales Les digo Dependiendo de cada persona Porque he usado Así como Esas pestañas Postizas que Luego les cuento A ustedes O me han visto En videos que Ya me las quité Porque ya no las aguantaba Y estas no No sé Pero Creo que estas Solamente un poquito Siento aquí Porque como que No me lo apliqué bien Un pelito Pero Esta Nada Hagan de cuenta Nada Nada Creo que Me salió mejor Este lado Que este Y todo es así Echando a perder Se aprende Y en este ojo Como que Apenas le estaba yendo Y este ojo Ya me lo hice bien Pero con Mi cuñada Con la hermana de Daniel No batallé nada Les juro que no batallé nada De volada Que me tardé Como media hora Y conmigo me tardé Como dos horas Aparte porque eran más Ahí ya solamente Le puse una Y yo me puse dos Entonces es razonable Tardé más Porque estaba grabando Y cuando grabo Tardo un poquito más Entonces No se me gustan Así que Por si se preguntan Como me las puse En el canal De belleza Espero que pronto Este el video Fíjense lo fácil Que están Que hasta Daniel Me dijo Que hasta él Me las podía pegar Dijo Yo te pongo el otro ojo Porque estaba batallando Con este Y le dije Seguro Dijo Si, si puedo Dijo Está fácil Pero me gustó tanto Que quiero ponerle Alguien más Se ven bonitas Imagínense Si duran Con que me duren Dos semanas Me conformo Ahora es 22 Jueves 22 No es cierto Es miércoles en la noche Es la una de la mañana Y es 22 Ya hagan de cuenta Bueno, si Hagan de cuenta Que es jueves Entonces Se supone Que para el 5 de enero Se me deben De comenzar Yo creo que no Yo creo que antes Pero Si me duran Hasta el 29 Está bien Voy a ver Que andan haciendo Ya Daniel Y la niña A ver Que están haciendo A ver Tengo este Pegó este Es más apagó Las luces Ay Yo todavía Me tengo que desmaquillar Se me había olvidado Que flojera Ya me desmaquillé Y me gusta Cómo se me ven La cámara no sé Cómo se ven Pero en persona A lo que alcanzo a ver Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Que no quisiera Estar así De peluda De los ojos De verdad Son pelucas Este Todas las noches A mí me gusta Ponerme un aceite En la cara Y ya sea Que uso Vitamina E O aceite De olivo Que es El que he estado Usando últimamente Mira A ver Este que Lo compré En Walmart No es cierto Costó como 3.75 Y me pongo Y a Dalín También le pongo Ya ven que tiene Su cara seca Pero Si yo creo que me duren Las pestañas No me debo de poner Entonces no me voy a poner Nada Por unos 3 días A ver Que tal Si no me enfadan O algo Y si les digo No pesan Para nada Nada Como otras pestañas No Nomás Se me desacomoda Ahorita que me desmaquillé Se me pegó un hilito Y me estaba lastimando Pero Si Ya me voy a dormir Muchas gracias Por ver Pueden creerlo Que ya El sábado Es navidad Yo no Siento que se ha pasado Tan rápido A lo mejor Hasta pueden Escuchar Los ronquidos De Daniel Y fíjense Yo cuando estaba De muchacha Mi papá Roncaba Y Mis hermanos Estaban roncados Y yo siempre decía Ay no No me quiero casar Con un hombre Que ronque Porque yo Para dormirme No tiene que haber Ni un ruido Nada Este O a menos que esté Como muy cansada Pero yo decía Ay no Un hombre que ronque No Yo decía Mi papá Tengo toda la vida De oyéndolo roncar A mis hermanos Pero Pero de verdad Que ahora que estoy casada Con él No me molesta En lo absoluto Bien Me puedo dormir Como ahorita Que me duermo Después que él Y No escucho nada De sus ronquidos Ni nada Que curioso Verdad Es que te acostumbras Y yo hasta le decía A mi mamá Como se puede dormir Si me paro Un cabrón Recio O mis hermanos Que también Yo creo que todos Los hombres roncan O me imagino Pero Algo chistoso Que yo no pensé Que Yo pensaba Que me iba a molestar Y no No me molesta Me duermo Y yo no ronco Por si pensaban Decirme que yo también ronco No Creo que solamente Dos veces he roncado En mi vida Una cuando era chiquita Ahí sí Y la otra Cuando estaba embarazada Que me caía así Dormida Como en coma Y una vez Estaba tan dormida Que comencé a roncar Y me desperté sola Como mis ronquidos Me despertaron Pero yo no ronco No Y A veces Daniel Ni piensa Que estoy dormida Como no Me quedo así Y ni me muevo No soy nada Del lado que me duermo De ese lado me despierto A menos que esté como Este Que no me pueda dormir Es la forma Que me muevo Pero No me muevo Ni ronco Y parece que Me morí Y Casi él también No es loco Para dormir Lo único que ronca Dailin es loca Para dormir Se duerme atravesada Y me preguntaban Que si dormía En su cuarto No Duerme con nosotros Me da lástima Echarla para su cuarto Y pues nada más Esa tengo Entonces la voy a aprovechar Verdad Este Ahora sí Me despido Muchas gracias por ver Y mañana Nos vemos Hasta luego